Mi poco se habla de la semana, se me ha perdido la cartera con el DNI y la tarjeta de mi N26, te lo digo en serio, se me ha perdido, así que poco se habla de Sancucufato que lo voy a hacer aquí delante de todo el mundo. ¿Quién es ese? ¿No sabes quién es Sancucufato? ¿El padre de un gato? Sancucufato, Sancucufato, Teatro los... ¿Cómo era? Eso, Sancucufato, Sancucufato, Teatro los cojones y hasta que no aparezca, no te los desato. Y esto te prometo que funciona. Ya lo dijo tu amiga M.P. Voy a dar, para que no lo sepa en casa, de verdad, por favor, que me tiene que aparecer la cartera. O sea, estás cogiendo un calzoncillo. No es un calzoncillo, es una tote bag de nuestro momento digital N26, sí. Acabo de hacer a Sancucufato aquí delante de todo el mundo. Por favor, Sancucufato, ayúdame a que mi cartera aparezca. Llevo dos días buscándola.